El gran escape de la hacienda El Biscocho, 2.000 soldados, 3 helicópteros artillados y varios tanques, no pudieron evitar la huida de Pablo Escobar de su finca cerca a Medellín, cuando los primeros vecinos oyeron el ruido lejano de los helicópteros después de las 5 de la mañana en el sector El Poblado. No se imaginaron que el día que comenzaba sería difícil de olvidar. Al fin y al cabo, por allí pasan los helicópteros que comunican al centro de la ciudad con el aeropuerto José María Córdoba y su estruendo se ha vuelto familiar por lo que pensaron que podría tratarse de que habían comenzado a volar más temprano. Pero cuando los aparatos comenzaron a sobrevolar insistentemente sobre los techos de sus residencias, comprendieron que la cosa se salía de lo normal. Al salir a sus terrazas se dieron cuenta que lo que sucedía a su alrededor era una verdadera operación de guerra. Un contingente estimado de 2.000 hombres, full armados y apoyado por tanques y por 3 helicópteros artillados. Se tomó, en el sentido más militar de la expresión, un gran sector de Medellín. Decenas de camiones repletos de soldados irrumpieron con gran escándalo en los barrios residenciales y en pocos minutos extendieron un cerco del que era absolutamente imposible salir. La confusión se apoderó del sector a medida que los soldados, muchos de los cuales fueron vistos avanzados por las calles como si se tratara de un combate casa por casa, establecieron varios retenes y comenzaron a requisar a todos los habitantes, sin discriminación de sexo o edad. Algunos disparos que se escucharon no hicieron otra cosa que aumentar los temores de una población ya suficientemente intimidada. Por el otro lado de la moneda, algunos voceros militares se quejaron de falta de colaboración de la ciudadanía. Lo cierto es que hubo numerosos allanamientos y, en opinión de los pobladores, las requisas de los automóviles fueron exageradas, al punto que a varios se les rasgó la cojinería. Al final de la tarde, informaciones supuestamente obtenidas por la inteligencia militar decían que tenían un centro de entrenamiento en el exclusivo sector de una organización subversiva terrorista urbana. Allí el ejército se topó de manos a Oca, con una de las residencias de Escobar, el hombre a quien las autoridades norteamericanas consideraban el jefe del cartel del polvo blanco. Cuando las tropas se acercaban a la casa finca, un sofisticado sistema de alarma alertó a Escobar. Los vigías de turno de aquella madrugada avistaron desde sus garitas los primeros soldados y policías. De inmediato emprendieron a avisar, lo cual Escobar huyó de esa operación. Atrás quedó detenida su esposa María Victoria Henao y la hermana de esta, junto con unas 23 personas que, según parece, pertenecían a los servicios de seguridad personal de Escobar. Pero el pez gordo había huido. El episodio ocurrió en la finca El Biscocho, ubicado al final de la Loma de los Balsos, en límites con el municipio de Envigado. Allí el sistema de alarma, seguramente accionado desde algunas de las tres garitas de vigilancia, que dominan los accesos, tomó de sorpresa a los soldados cuando avanzaban hacia la casa. Escobar dormía en esos momentos en una cabaña situada en la parte trasera de la propiedad y había tenido que huir apresuradamente con las ropas en la mano. Escobar huyó literalmente en calzoncillos con varios amigos y lugartenientes entre otros, Albeiro Areiza alias El Campeón, John Jairo Arias Tascón alias Pinina y Mario Alberto Castaño Molina alias El Chopo. Cuando el grupo estaba llegando a la vía de Las Palmas en el último cerco, un soldado estaba a punto de detenerlos. Sorprendido ante tantos hombres armados inmediato apuntó su arma. Escobar reaccionó, baje su fusil soldado, somos del F-2 y estamos en el operativo, retírese. El soldado se dio la vuelta y Escobar continuó con su fuga. Un fotógrafo del colombiano alcanzó a tomarle algunas fotos encabezando al grupo que huía y solo por burlarse de las autoridades aceptó que se las tomaran. Aquella operación se había iniciado en virtud de un anónimo según el cual, personas extrañas aparentemente una columna guerrillera se desplazaban por la zona. Ante la información, el comando de la 4ta Brigada ordenó una vasta búsqueda en el sector. Pero Escobar recibió la noticia del operativo en gestación. Apenas los camiones del ejército llevaron la guarnición militar. Durante varios días continuaron las operaciones en el área metropolitana de Medellín. Pero una semana después, las autoridades reconocieron que habían perdido el rastro del capo. Al final, salvo por 80 cintas magnetofónicas que ponían al descubierto la conexión entre el cartel y el capitán Cifuentes y los nexos que con la mafia mantenían a algunos otros ciudadanos influyentes, la operación no había sido una gran cosa. La denominada Operación Crisol les permitió a las autoridades incautar armas, vehículos y abundante información que dejó al descubierto estrechas vinculaciones de las altas esferas políticas, económicas y judiciales del país con el máximo jefe del cartel de Medellín. La expectativa por conocer sus nombres fue creciente, pero al cabo de los días únicamente salió a relucir el propietario de la finca El Biscocho, que resultó ser el empresario y dirigente deportivo Gustavo Adolfo Pegui López, a quien las autoridades de inteligencia se indicaron como el hombre de confianza de Pablo Escobar. No obstante, con el paso de los días y el agravamiento de la guerra entre el Estado y el cartel de Medellín, quedó en el olvido ese nombre y el país se enfrascó en la dura confrontación de finales de los años 80 contra Escobar. Al final, la liberación de la esposa y la cuñada de Escobar, decretada por un juez militar que consideró que no había ningún mérito para mantenerlas tras las rejas y la suspensión de los efectos de la autodetensión contra Escobar, dictada por el Consejo de Estado, daban a la opinión pública la impresión de que la balanza se inclinaba de nuevo a favor del hombre que había sido perseguido. La hacienda El Biscocho, Escobar la había convertido en un cuartel general. Allí se reunían todos sus lugartenientes y desde donde habían impartido las órdenes de secuestrar al candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrán Arango, y asignar al procurador general de la nación, Carlos Mauro Hoyos. Por una parte, el gobierno perdió lo que había sido quizá la mejor oportunidad que había tenido nunca de capturar a Escobar. Pero por otra, teniendo en cuenta que el fallo del Consejo de Estado habría determinado en pocos días la liberación de Escobar si éste hubiese sido detenido. El gobierno se libró de protagonizar uno de los ridículos nacionales e internacionales más grandes de la historia de la lucha contra los carteles colombianos. Han sido varias las carreras de Escobar. Las más famosas han sido el Magdalena Medio, luego de la operación militar en Cocorná, su evasión de la hacienda El Biscocho en Medellín y el golpe al Estado Mayor del cartel de la hacienda Nápoles, que tampoco terminó en la captura del jefe del cartel. Finalmente, cuenta la fallida operación militar que concluyó con la fuga de la catedral.